Al menos 30 empleos se están ofertando en la capital del estado con la inauguración de una nueva empresa que abrirá sus puertas en el municipio, comentó el director de desarrollo económico Eduardo Gutiérrez Reyes Retana. Cuatro empresas ubicadas en el estado se unieron a esta jornada de empleo en las cuales se están ofertando 150 plazas. Se realizó ahí en el Mercado Hidalgo, comentarles fue de cuatro empresas, por decir, Cars Junior que ya va a abrir sus puertas, ahí en la plaza El Cantador, estuvo Securitas, estuvo Lirva, estuvo Page, que son empresas dedicadas a la limpieza y mantenimiento de las empresas que están en el corredor industrial, Page es de arneses y cables, y Securitas que es de seguridad también para las empresas. Estas empresas vinieron a ofertar sus vacantes, que alrededor eran 150 vacantes entre las cuatro empresas, y esperamos resultados en más o menos dos semanas, un mes, ya que nosotros, el dato que damos es ya que la gente fue colocada, no fue entrevistada, porque pueden tener muchas entrevistas, mucha gente quiere saber del empleo, pero a nosotros nos gusta el dato de colocación, que es a lo que nos interesa, que la gente se quede con el trabajo. Cars Junior está ofertando más o menos 30 empleos. ¿Directos? Directos. Resaltó que en lo que va del año se han realizado tres jornadas de empleo, donde se ha beneficiado al menos a 300 personas de la capital. Las jornadas son aproximadamente de cuatro a siete empresas, llevamos tres en el año, pero todo el año, allá afuera de la Oficina de Desarrollo Económico, aproximadamente hay de dos a tres empresas ofertando todos los días. Pues llevamos aproximadamente, porque nos faltan algunos datos para cerrar el mes, más de 400 colocados. ¿Datos de la capital? Datos de la pura capital. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.